mucha reflexión en venezuela el mal del covid sigue cobrando vidas y esto que voy a decir yo no quiero que se malinterprete porque dentro de lo malo lo bueno es que este es un mal que está padeciendo todo el mundo es decir no es que yo quiero que mueran chavistas o mueran opositores no lo que quiero decir es que está atacando por igual a ambos sectores ya nos enteramos de la muerte del general lara guzmán antiguo jefe militar del sur ya también de gruber oderman que acompañó a chávez en la primera destrucción del país en 1992 es decir el mal está atacando por igual a todas estas fíjense ustedes van a decir bueno ahí viene el hombre con lo mismo algunos hay en algunos chat en algunos chat le endosan a nuestra pluma o a nuestro verbo autorías o encomiendas no nosotros no respondemos a ningún interés ideológico partidista más que a nuestra propia conciencia y mire que tengo bastante frente nosotros no respondemos a ningún otro interés que no sea el de venezuela el que nosotros creemos pudiéramos estar equivocados en algunos puntos de vista lo reconocemos pero fíjense hoy estaba leyendo un artículo del del portal tal cual digital más adelante lo vamos a ver no no estamos equivocados no estamos equivocados o sea nosotros tenemos una dictadura mal gobierno régimen como quiera que usted lo llame siempre hay un gafo por ahí que me vuelve a preguntar mira por qué le dice gobierno bueno porque dentro de venezuela gobierna y yo no sé por qué no le da el cerebro para pensar eso dentro de venezuela quien mueve las hojas de los árboles es nicolás maduro lamentablemente yo no quisiera que fuera así ni ninguno quisiéramos que fuera así pero es así y los primeros que no hacen nada para que sea así son la gente de la oposición es que yo analizo de verdad las contradicciones los errores y juan guaidó yo no sé el muchacho que llorón y la madre que lo que dice o sea de verdad cuando uno ve a guaidó se da cuenta del pobre liderazgo que ofrece la oposición y fíjense que dentro de la oposición a mi juicio hay líderes más claros más preclaros y entonces te salen con la estupidez normal es el que reconoce el gobierno de los estados unidos estupidez tan grande no diga eso señor señor periodista señor politólogo señor dirigente no diga eso eso es una estupidez del tamaño del cielo que te cubre la ciudad de caracas o toda venezuela el problema de los liderazgos políticos es que lo reconozca el pueblo la gente los que votan por él y hoy por hoy guaidó es reconocido por la gente puede salir guaidó a la calle convocar más miren con esta crisis del cobi con esta mortalidad del cobi con esta actitud criminal del régimen donde estado la oposición que ha hecho la oposición en cualquier país del mundo con una oposición seria contundente que hubiera pedazos de nicolás por todos lados no pero lo que hay es pedazos de guaidó por todos no es culpa mía no señores ni suya es culpa del líder político que no tenemos y que la gente grita porque están desconectados y me gustó el artículo que leí hoy en tal cual digital porque los científicos de la ciencia de la ciencia la ciencia política es decir los representantes de la ciencia política los politólogos un grupo de politólogos sin saberlo coinciden con lo que nosotros tenemos años o años de años diciéndolo ya tenemos más de tres años diciendo desde que es antes de que guaidó fuera electo y después de electo mucho más porque los dirigentes tienen que ser del tamaño del compromiso del país imagínense si ustedes sería inglaterra de la segunda guerra mundial no hubiera tenido un visto en church nosotros no tenemos un visto en church ese no llega ni a neaboyescao guaidó no llega ni a neaboyescao entonces qué es lo que queremos los venezolanos la que se salga de la crisis pero para salir de la crisis hay que entenderla hay que manejarla hay que conectarse con la gente con lo que quiere la gente y es lamentable que hoy por hoy a pesar de esa tremenda crisis miren venezuela yo no les estoy diciendo mentira en venezuela la gente se está muriendo de hambre o de con la inflación es terrible el problema económico es terrible el problema de la inseguridad es terrible el problema de los servicios públicos es terrible el problema del desgobierno son anarquías estados anarquizados regiones anarquizadas la guerrilla en la frontera hace lo que le da la gana y dónde está la oposición porque no terminan de armar armar juego ahora se montaron en las elecciones de municipales y regionales pero por qué entonces no participaron en la de la asamblea nacional al menos tendríamos 50 locos ahí gritando pero entonces ahora se dan cuenta que la ruta tiene que ser electoral y por qué no lo pensaron ayer o es que a qué interés obedece yo quisiera preguntar a qué interés obedece la oposición y en especial juan guaidó entonces el problema no es que yo sé que esto y la gente y las redes y los laboratorios de voluntad popular bienvenidos a que me todo lo que le dé la gana el problema no es si maduro lo hace bien o lo hace mal ya todos sabemos que lo hace mal el peor no puede ser este régimen está dedicado el problema es que vamos a hacer nosotros para salir de esta crisis o que está haciendo la oposición para salir de esta crisis ya van por el tercer año y yo vuelvo a hacer la pregunta y la voy a hacer todos los días que pueda usted está más cerca después de electo guaidó después de autoproclamarse presidente de venezuela interino y presidente del parlamento lo cual viola la constitución pero bueno odiemos eso estamos más cerca estamos más lejos estamos mejor o estamos peor respóndame eso yo sí sé quiénes están mejor y quiénes están peor yo sí sé lo que que es no tener 250 dólares para una buena compra mensual que ya 250 dólares está quedando corto que miren cómo va el dólar lo que significa en venezuela andar en horas de la noche los que pueden andar en horas de la noche entonces ese ese es el cuestionamiento que hacemos el problema no es tener malos gobiernos o dictaduras o regímenes como usted quiera el problema es no tener la capacidad para combatirlos para bajarlos allí entonces otros bolsas salen no porque es que la fuerza armada los mantiene allí entonces no fregamos entonces no vamos a salir nunca de esta gente ahí tiene cuba 60 años y porque cuba tiene 60 años también es un buen cuestionamiento qué pasó en cuba y qué pasó en venezuela y sin embargo en los últimos días por cierto las últimas semanas ha habido grandes desórdenes en cuba lamentablemente no cubierto por la por la prensa no pero en venezuela muchos de la oposición se tomaron sendas fotos con fidel castro y era un ídolo y lo homenajearon y todo yo recuerdo en la coronación de carlos andrés pérez en 1988 el invitado de lujo fidel castro y cómo participan en la internacional socialista y en los eventos no fueron al foro de sao paulo porque no les dio tiempo entonces venezuela necesita rehacer el juego porque esta crisis ya estamos por debajo de haití una cosa increíble señor estamos por debajo de esto esto es increíble un país que se está muriendo de hambre bueno nosotros estamos por debajo pero ni hablar del problema tecnológico ni hablar del daño cultural educacional social moral del venezolano de la juventud terrible terrible para rehacer el juego en venezuela quería hacer estas reflexiones porque en venezuela siempre terminamos en lo mismo dando vueltas en círculo y terminamos en lo tenemos un régimen malo malo malísimo inhumano pero que ha hecho la oposición en 20 casi 23 años igual que el régimen para salir de ellos yo sí sé que han hecho y lo hemos denunciado y lo hemos dicho y siguen haciendo que terminará este juego maquiavélico algún día ahí está los nuevos miembros del CNE ahí está enrique marques con el cual yo me reuní hace tiempo y me dijo que iba a aspirar la gobernación ahora sale para ser miembro del CNE rector del CNE pero entonces ahora el nuevo tiempo dice no lo conocemos él está fuera del partido desde 2000 2018 creen que la gente gafa que la gente es estúpida pregunto yo y el remate bueno la unión interparlamentaria como lo dije ayer viene antes de mayo para venezuela ojalá haya humo blanco es lo que aspiramos todos pero yo quiero aclarar de una vez nosotros no tenemos un juego contra nadie el único juego que tenemos es contra la inmoralidad contra la desidia contra la ineficiencia caiga quien caiga yo a veces yo tengo que reconocer que a veces hay funcionarios de la del del régimen que lo hacen bien y uno lo reconoce hay esfuerzo dentro de lo malo hay pequeñas islas de algunos esfuerzos tengo que reconocer porque no todos los chavistas una gran parte de ellos y no todos los funcionarios del gobierno son malos de la dictadura del régimen son malos pero no todos los de la oposición son buenos y vienen elecciones hablen con la verdad la gente digan que están locos por participar porque entendieron ahora que es la ruta electoral pero eso no lo decían hasta hace poquito en diciembre ese jueguito es un poco difícil de entender pero cuando uno está en los eeuu empieza a ver por qué el jueguito y cómo viven los que están alrededor del interinato y de los beneficios del régimen mientras los venezolanos deambulan por el mundo recibiendo maltratos y los que están dentro de venezuela también o sea es una situación penosa yo lamento todos los días como muere gente del covid y entonces tenemos nicolás regalándole oxígeno al mundo y dentro de venezuela no tenemos oxígeno y el problema no son las empresas de oxígeno porque entonces la agarran con no no el oxígeno lamentablemente cuesta dólares el oxígeno no lo venden a una cotización que se acerque a los niveles de la cesta básica de venezuela no los insumos para combatir o los elementos para combatir el covid son costosos son costosos pero además de eso los hábitos son más difíciles de adoptar el distanciamiento del tapabocas hay gente que se pone un tapabocas y no lo no lo lava nunca por decir algo y cree que nunca le va a dar entonces estamos el juego sigue cerrado sigue trancado y no encontramos yo lamento todos los días de verdad que uno siente un gran pesar cuando me dicen todos los días se me han muerto a mí se me han muerto muchos amigos además de días pasados se murió pedro aranguren se murió el negro fuente se murió mi amigo caro olivar se murió la mamá mira por cierto que la semana pasada anunció acá en el programa que se murió la segunda mujer médico del país la señora de la viuda de barrios juliana la segunda médico del país y el colegio de médicos no hizo ningún pronunciamiento que anhela a carlos velasco allá en el zulia son tantas cosas señores son tantas tantos elementos que de verdad es difícil es difícil para mí y me disculpan y me perdonan pero es difícil para mí ser ecuánimo no puedo ser ecuánimo no puedo ser imparcial contra la desiria contra la burla contra los que causan daño tanto de la dictadura como de la falsa oposición y pueden gastar todo el tiempo que gasten en estos días decían que yo era mandado por dijeron en un chat que yo era mandado por carlos alaimo carlos alaimo un empresario juliano con el cual he tenido miles de discusiones pero tengo una amistad de más de 40 años y casualmente en estos últimos tiempos estamos coincidiendo pero han sido muchas las veces que no hemos coincidido de hecho yo nunca he militado en su partido empezando que yo no milito en ningún partido porque yo no creo en ningún socialismo ni en la social democracia ni en el social cristianismo abandoné eso yo creo que la gente está cansada de ideologías la gente busca otra cosa y trato de conectarme con eso que busca la gente pero es por decirles algo lo cierto es que el venezolano sigue sufriendo las consecuencias de un régimen y de una mala oposición me hola me 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 Gracias por ver el video.